Hola, cordial salud. Hoy tengo el gusto de invitarlos a nuestro séptimo simposio de piel sana, heridas de ostomía. Nuestra tomática este año, el cuidado de la piel, un compromiso de todos. El cual se realizará los días 10 y 11 de agosto del presente año de modalidad híbrida de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Abordaremos temas desde una mirada interdisciplinaria con diferentes estrategias por parte de profesionales que nos contarán sus experiencias desde diferentes instituciones. Los esperamos para compartir prácticas y experiencias en el cuidado de la piel.